¡Suscríbete al canal! Y en el cielo brillar, te ruego una estrella más Las dos invisibles, que siempre nos unirán Calor y ternura, me llevan cerca de mi hogar Y vuelven los recuerdos que un día valieron Aquel abrazo para quien no volverá Tiempo de hallar, yo que estuviste buscando Esta vida vale la pena intentarlo La esperanza que da fuerza para amar La esperanza que regresa cada Navidad Cada Navidad Cada Navidad Cambiemos Cambiemos Llevas en tus pasos y en tus manos la verdad Canta con el alma con fuerza que se puede amar Y Dios vuelve a nacer entre los olvidados Los pobres de la tierra que anhelan la paz Tiempo de hallar, lo que estuviste buscando Esta Navidad Esta Navidad Es Navidad Vale la pena intentarlo La esperanza La esperanza que da fuerza para amar La esperanza que regresa cada Navidad Cada Navidad Cada Navidad Cada Navidad Es Confía Nuestraождada Actuar ытna Contrió Unión Es Navidad Abominá Abominá 少os Unión Otrem Tren Tren En La esperanza que da fuerza para amar, la esperanza que regresa cada Navidad, cada Navidad, cada Navidad. La esperanza que da fuerza para amar, la esperanza que regresa cada Navidad, cada Navidad, cada Navidad. La esperanza que regresa cada Navidad, cada Navidad. La esperanza que regresa 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 cada Navidad.